Por primera vez quiero pensar en mí Porque mi cuerpo se ha sentido maltratado Pensaba que entre los dos nos suspí el amor Y me doy cuenta que estaba equivocado Siento la tristeza dentro de mí Porque todo terminó entre tú y yo Solo quedan mis recuerdos los momentos más felices En lo del alma, por lo que tanto te quise Todo lo que yo hice Nunca tú lo apreciaste Porque me maltrataste Ahora te lo perdiste Mi corazón Mi corazón Ay, mi corazón no sufre más Jason Por tu casa buscarse y no te encontraba Tú, 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 no te encontraba Y solito yo en mi cama, abrazándome es mohada Me dejaste triste solo pensando que me moría Que me moría Ahora tú estás sufriendo todas las noches y los días No sé los días Todo lo que yo hice Nunca tú lo apreciaste Ay, porque me maltrataste, ahora te lo perdiste Mi corazón Ay, no, 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 no Ay, mi corazón no sufre más Todo lo que yo hice Ay, todo lo que yo hice Nunca tú lo apreciaste Ay, porque me maltrataste, ahora te lo perdiste Mi corazón Ay, no, 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 no Mi corazón Ay, no, no, no Ay, mi corazón no sufre más Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video